Flor, la mejor de la planta más dulce Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce ¡Pero no! Me voy a hablar de ciertas cosas Un tornado arrasó a tu ciudad, de mi jardín primitivo Un tornado arrasó a tu ciudad, de mi jardín primitivo Primitivo ¡Pero no! Me voy a hablar de ciertas cosas ¡Pero no! Saltando en mi cara a la mexicana, un fugitivo se entrega Saltando en mi cara a la mexicana, un fugitivo se entrega ¡Pero no! Saltando en mi cara a la mexicana, un fugitivo se entrega Me voy a hablar de ciertas cosas La flor, el tornado, jardín primitivo Yo saltando en mi cara a la mexicana, un fugitivo se entrega ¡Pero no! No, 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 no Buenas noches, muchas gracias